El bote no muere los morres No puede ser, no las se medir esas estupidez Ahí es Golpeando Bluefire, gracias por suscribirte Volta aquí ¡Esperate! Ah, ok Pensé que era una estrella Te hablan ángel Ok Stray Straylight runway Sigue el camino reluciente Define reluciente, esta madre que es Oh shit Pinche robotito Camino reluciente, o sea ¿Aquel? Pero no se como se sube Olvídalo, o sea, vamos a... Deja que se... ¿Cómo decírtelo? Se me fue la palabra en español, realmente Deja que pase La chica, ¿sabes? La chica, ¿sabes? Ok Ok Oh shit, no se como escribí eso mamá Eh, como verga Eh, como verga No se como se me ha engañado Eh, como hubiera No se como se me ocurre No se como se me ocurre ¿Le是什麼? Ah, qué te... No se como se me ocurre ¿Le no? No se como se me ocurre ¿Esta música de qué juego es? Me suena un chingo. Ah, olvídalo, ya sé, Mario Galaxy. Ya sé de dónde. Sí, el camino reluciente, excelente. La más cagona, creo que ya la hice. Sube entre la maquinaria. ¿Esa maquinaria? Digo, es un cañón, pero... ¿Y de aquí qué? ¿O qué verga? Ah, ok. Ahí, Mario Galaxy. Esp... Espérate, ¿tengo que dispararle a todos los anillos? ¿Qué, mamá? Ni me pasé bien, cabrón. Qué buen glitch. No Necesitaré aprender Esa es la verga Para tu Para tu novio Necesitas aprender inglés Que asco Ok Uno, dos, tres Espera, ¿qué? Odio esto Apúntale a los pinches anillos Es que odio Odio Al Kefi Gracias por seguirme Si estás en el stream Si eres bot Siga tu madre Lo siento Si te ofendí Pero Me acaba que me estén siguiendo Bots Como enamoré El bato Enamoré Los morros No puede ser No la sé medir Esa estupidez Ya te hecha la experiencia Con el Minecraft Van dos De cinco Que asco En serio Con esta Porquería Ya O sea Andar disparándome En cañoncitos Tontos ¿Quién se quedó De este Romhack Lo odio Realmente lo odio Vale Ya te invito A su casa Para cochear No te invito No te invito Y el otro está poniendo su novela ahí, wey, qué pedo Después me veré el directo y la leeré toda porque no mames Qué pedo con eso el chile Ay, wey Ay, gracias Dios Me dio año para eso, para esa maldita estrella Sube entre la maquinaria, ok, no hice la que debía pero Ya me quité la más tediosa De la maquinaria Dile que algún día será que Yadiel, Angel, dice Es que Que Quizás nos verás un día No sé qué sé ¿Esto maquinaria? Me troleo la maldita reja What the fuck Entre la maquinaria Es que no sé qué se refiere con la maquinaria Esta maquinaria A ver si se aquí Abrete Muelle Intenté darle encima y no pude Abrete 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 Angel Angel Is going to sleep I guess To be Abrete 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 Lo Dang Sin Am ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que qué chingados? ¿Qué chingados qué? Sí, vato, pero es estúpido que te diga como ella, ¿no? Voy a morir porque no puedo pasar por aquí. Estoy, quédate ya, hombre, o sea, ya... Ah, Norbert está contando una historia, no sé, rara. Voy a morir. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No sé, vato. No le digo nada porque me está dando risa lo poco que leo. 11 y media de hecho Por fin Necesito checar eso, güey Pero yo la pongo si quieres Aunque aparezca con mi nombre, pero Vamos a decir que fue tuya Y el like Digamos que ahí está tu nombre Porque no sé cómo Es que no sé qué pasó realmente No sé qué pasó Apaga el androide Este androide A la madre Oh puto I just went to sleep Actually She told me to tell you Qué objeto El chido El segundo volumen No sé qué mierda, güey Oof Ah, este es el mecha Ok Hola Señores A veces Intruso Debes irte O serás destruido Ok No cambio el jefe A veces Emergencia Todos los sistemas Fallando Idiotas Eh, Ricardo Buenas noches Eh, Ricardo Ahora está Qué pedo, güey Con tu pinche historia Está dando más miedo Que no Moneda roja en el cráter O sea, también 100 moneditas Y vi bastantes Abajo Así que Voy a ir primero Para abajo No creo que anda Ando bien Aquí Estoy tratando de terminar Este puto juego No creo que está Acá este no a ver en el mundo no es acá Me alegro, Luis. Pues mira, güey, puedo usar el traductor para seguir hablando con él, así que. Qué pedo, güey, el chile. Digo, escribo. ¿Para qué hablo? Escribo. No, pero ya no me voy a arriesgar. Una vez me salgo, no sé si hay ya suficientes monedas afuera. A ver si hay suficientes moneditas afuera. Ah, pinche robot pendejo. Y ahí están los amorosos otra vez. Sí, sabía que había visto una moneda aquí. ¿Y qué quieres que haga, güey? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Está hablando con un gringo. Está haciéndole creer que es una chica este güey, no sé por qué. Si puedes dispararte a la otra vez. Ah, es lo mismo, estúpido. Oh, shit. Gracias, Chokia. Mira. Por tu muerte. Mira, ya tienes novio, güey. Es hombre, es un niño como de... 11 años creo que había dicho. No me acuerdo exactamente. Pero este güey lo está haciendo. Nos volará en mil pedazos. No sé si también aquí el güey piensa como que están... Que... Ah, mira, troleé a este güey. Piensa que... 000. 2 QUIAS DE HOLEES. 2 QUIAS DE BOX. S- 3 QUIAS DE BOX. 8 QUIAS Antonio. Ha, ha, ha. De mama, tú. 4 pallets. 4 QUIAS DE BOX. Ah, ha, ha. EHA, TE MOMMA ASS pleasant das caseta. 5 QUIAS DE BOX. 4 QUIAS DE BOX. 9 QUIAS DE BOX. 1 QUIAS DE BOX. Te habla un ángel. Ok, no se como me bugge por eso. Ah, ya vi la puta moneda roja. Mejor subo más, ¿no? Ahí está. ¿Me puedes confirmar si ya se fue Luigi? Creo que lo puedes ver tú, güey. En participantes, lo puedes ver. Es que no estoy en mi streaming, güey. Pero a ver, vamos a ver qué mierda. No, no se ha ido. Ahí yo todavía estoy viendo su nombre. Jajaja. Digo, no se, güey, pero... Las risas de sus pendejadas. En la jaula. Mira, me dijeron dispositivos móviles. ¿Por qué, güey? ¿Cómo pasó? Y no hay bombas ni nada. Así que tendré que ir por el camino largo. El chile. No sabía que ya no estaban estas cosas. Que nada más eran para una estrella. Peor no se ha cambiado por el camino. Aquí no hay bombas. Y ya, al más viemos para林UP. Me, a lo colocaron? owyooo. Y nadie hace nada. Digo. Como está escribiendo muchas cosas. No lo estoy leyendo tan rápido. Como para decir. Que qué pedos te escribieron. Nada más sé que está incluyendo a Ricardo Milos. Y no sé quién chingados. Y por lo que veo. Están en una relación tóxica esos güeyes. Algo así le entiendo. O algo así entiendo. Pues aquí no es. No sé cómo se llega esa jala. Alguien sabe dónde está la tubería esa. ¿Cuál mando usas? El control de Xbox One. Estoy usando. ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Dónde está la malta tubería? No sé. ¿Dónde está? Ya la última estrella que me falta. Oh. Ok. Es muerte segura. ¿Alguien que me pueda decir dónde está la tubería? Realmente no tengo ni idea dónde está. Ya recorrí. Ya recorrí. Todo. No la veo. Un sueño que tuviste con. El vato con calzones. De Estados Unidos. Ok. Ya no va a llegar muy lejos. Ok. Ok. Olvídalo. Ya lo encontré. Ok. 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 I don't think I've ever seen this level. It's a ROM hack. It's not in the... Actual. It's not in the actual... It's not in the actual game. In the original Super Mario 64. Ok. 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 ¡Suscríbete!